Una misa de fantasmas, historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua, John Misterio. No es que yo fuera un gran devoto, o que fuera a misa cada ocho días. Rara vez me veías en un templo orando, o pidiéndole a Dios. En esa ocasión no podría yo cómo explicarlo, simplemente me desperté temprano. Era un día domingo. Yo había dicho que me iba a levantar lo más tarde que pudiera ese domingo. Pero eran las seis de la mañana y ya me había despertado. Tenía algunos problemas, algunas cosas que me quitaban el sueño. Y tal vez por eso me había despertado tan temprano. A pesar que un día antes, o mejor dicho, a pesar de que me había dormido unas cuantas horas antes. Al despertar no tenía sueño, tenía algo de hambre. Así que me preparé un café. Tenía muchas ganas de comer un tamal, de esos tamales que venden afuera de la iglesia. Era domingo. Ese día nunca lo voy a olvidar. Me preparé. Me cambié de ropa. Me puse una chamarra porque si se sentía algo de frío. Y me fui a misa. A misa de siete. Pero algo que me llamó la atención es que era un día muy nublado. Conforme iba avanzando y me dirigía hacia la iglesia, me estaba arrepintiendo de lo que estaba haciendo. Parecía que iba a llover. Así que apresuré el paso para llegar a la iglesia. Me faltaban algunas cuadras. No sabía realmente qué era lo que me motivaba a ir a misa. Sobre todo porque tenía mucho tiempo que no me paraba en una iglesia. Tal vez en mi desesperación buscaba consuelo o buscaba ayuda espiritual. Quería ponerle ya un final a mis problemas. Y pensé que Dios me ayudaría en esto. Pero bueno. Cuando iba hacia la iglesia, realmente estaba pensando si era lo correcto o no. Pero ya había avanzado un buen tramo. No tenía caso que me regresara a mi casa y me durmiera. Realmente ya estaba por llegar y dije, bueno. Ya estoy a unos cuantos pasos. Así que me apresuré porque ya iba a llover. De hecho, había aumentado el frío. Y también el aire. Y sentí algunas gotas de agua caer sobre mi cabeza. Llegué a la iglesia. No había mucha gente. Claro, era domingo. Iban a ser las 7 de la mañana. Todos a esa hora siguen dormidos. Ya que seguramente un día antes se fueron de fiesta. Y se desvelaron. En fin. Llegué a la iglesia. Ingresé. Y no vi a mucha gente ahí reunida. Sabía que eran pocas las personas que acudían a misa tan temprano. Sobre todo. ¿Quién iba a acudir a las 7 de la mañana con un frío tremendo? Y a punto de llover. El hecho es que cuando ingresé guardé silencio y me dirigí a una de las bancas. Había poca gente alrededor. Eran como 20 personas tal vez dentro de la iglesia. Y dije. Oh, no puedo creerlo. Solo a mí se me ocurre venir a misa a las 7 de la mañana en un día domingo. Con mucho frío y a punto de llover. Y así es. Comenzó a llover muy fuerte. Ya dentro de la iglesia y sentado en una banca. Ya no me quise quejar más. Y dije. Bueno, ok. Ya estoy aquí. Voy a rezar un poco. Y voy a pedirle a Dios que me ayude con todos los problemas que tengo. Me hinqué un momento. Le di gracias a Dios por la vida. Le di gracias a Dios por haberme permitido despertar. Y después, claro. Le pedí a Dios que me ayudara con los problemas que tenía. Que pronto se resolviera. Después me senté y esperé a que el sacerdote llegara a misa. Y así es. Llegó un sacerdote, pero yo estaba sentado hasta atrás. Realmente no lo vi. Pues bien. Tampoco sabía quién era, pues no acudía a misa con frecuencia. En cuanto lo vi llegar, me puse de pie. Al igual que las demás personas que estaban ahí sentadas. La misa comenzó, pero no entendía mucho. Al parecer, todo lo decía en latín. Y fue cuando me quejé y dije. De por sí no vengo a misa y no le entiendo. Y ahora este cura lo está haciendo en latín. Así menos tengo ganas de estar aquí. Pero bueno. Ya ni modo. Ya estoy aquí. Ya no me puedo arrepentir. Pero no solo el padre hablaba en latín, sino también las personas que estaban ahí reunidas. Eso fue lo más raro. Yo no sabía que la misa se oficiaba en latín. Pensé que era en español, pero bueno. La misa transcurría y yo no me sentía a gusto. No sabría cómo explicarlo, pero sentía que estaba en problemas. Esa sensación era bastante desagradable. En lugar de sentir paz, en lugar de sentirme tranquilo, era todo lo contrario. Me sentía en peligro. De repente, comencé a mirar a las personas que estaban ahí reunidas. En verdad no les había puesto atención. Comencé a ver a la gente y descubrí que sus ropas se veían ya viejas. Algunas ya muy maltrechas. Y en otros casos sus ropas se veían desgarradas. Me comencé a fijar en esas personas. Y de repente, una de ellas volteó a verme. Y cuando lo hizo me fui de espaldas. No podía creer lo que estaba viendo. Al mirar a esa persona me di cuenta que era una calavera. Vi que esa persona no es que llevara una máscara, sino que realmente era una calavera. Y entonces, me fijé en las demás. Y las demás personas eran calaveras. Todavía no salía de mi sorpresa y de mi espanto cuando el sacerdote volteó. Y entonces, descubrí que también el sacerdote era una calavera. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué son muertos? Espera. Si ya están muertos es que yo también estoy muerto. Y no me había dado cuenta de esto. No, yo no puedo estar muerto. ¡No! ¡No! Me puse de pie y... Y no es que corriera lo más rápido. Porque realmente mis piernas no reaccionaban. Poco a poco fui saliendo de esa iglesia. Y los peligreses y el cura se me quedaban viendo. Como preguntándose, ¿y este quién es? ¿Qué hace aquí? Yo sabía que no podía estar muerto. No, todavía no. Así que como pude salir de esa iglesia. Y una vez afuera, a pesar de que estaba lloviendo ya, yo salí y me fui a mi casa corriendo. Llegué a mi casa hecho una sopa. Estaba empapado. Me quité la ropa y me miré en el espejo. ¡Ey! 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 No podía despertar porque no estaba dormido. Ya estaba despierto y realmente no podía entender lo que había vivido. Había acudido a una misa de difuntos. Todos ellos estaban muertos. Todos ellos eran unos... ¡Unos fantasmas! Incluso el sacerdote. Finalmente, logré tranquilizarme. Me quité la ropa mojada. Me metí a mi cama y ahí me volví a acostar. Quería meditar lo que había visto, lo que había vivido. Yo creía que estaba soñando y quería despertar, pero... ¡No! No estaba dormido. Ya había despertado. No era un mal sueño. Simplemente había sido una mala jugada. Había acudido a una misa de difuntos. A una misa de muertos. Y no podía explicarlo. Finalmente, una vez que me tranquilicé, me quedé dormido. Y al despertar, no sabía si lo que había vivido en la mañana había sido real o no. Así que, una vez que tomé valor, una vez que agarré ese valor que no había tenido al estar dentro de esa iglesia, me levanté para ir al templo y ver qué era lo que había sucedido. Si es que me estaba volviendo loco, o si es que alguien podría darme alguna explicación. Lo cierto es que cuando llegué a esa iglesia, llegué con mucho miedo. Tenía miedo que al... pues al entrar, estuvieran esos muertos todavía ahí. Pero... Mi sorpresa fue mayor cuando llegué a la iglesia y me di cuenta que las puertas estaban cerradas. No había nadie ahí. Había un gran candado en la puerta. Le pregunté a unas personas que pasaban por ahí. Disculpe, ¿a qué hora es la misa? Joven, ¿qué no sabe que esta iglesia tiene meses de estar cerrada? No, no sabía. La verdad es que no vengo a misa cada ocho días. Ah, con razón, joven. Sí, pero esta iglesia ya tiene como medio año o quizá más de que ya está cerrada. La verdad es que el sacerdote que daba aquí misas terminó por suicidarse. ¿Se suicidó? Sí, es lo que comentan. Realmente no sabemos bien cómo estuvo, pero... Dicen que el cura terminó por colgarse. Y a partir de ahí la iglesia fue cerrada. Hasta que la policía aclare bien qué fue lo que pasó, pero... Por rara vez vienen los policías a investigar. O quién sabe dónde estarán investigando, pero... Esta iglesia tiene como... Seis, siete meses de estar cerrada. ¿A poco no se enteró? No, no, la verdad es que no sabía. Pues dicen que eso pasó. Realmente a mí no me consta, pero bueno. Que tenga buen día. Sí, igualmente, señor. Una vez que me enteré de la verdad, regresé a mi casa preguntándome qué era lo que había sucedido. ¿Es que acaso había viajado en el tiempo? ¿O realmente había ingresado a una misa de fantasmas? No lo sé. Pero sinceramente a partir de este hecho, yo jamás, nunca más me he parado en una iglesia. No me gustaría vivir otra vez esto. No me gustaría estar en una misa de fantasmas. Sí. No me gustaría estar en una misa de fantasmas. No me gustaría estar en una misa de fantasmas. Gracias.